Totalmente, totalmente, oiga, y es importante, bueno, al menos que están organizados, y sí me gustaría que me hables un poquito más del grupo, ¿cómo es? Hablabas tú de la Asamblea del Pueblo, la Asamblea del Pueblo, ¿cómo se conformó? ¿Quiénes son? ¿Ustedes son los representantes? Verá, la Asamblea del Pueblo, Nelson, se conformó el 6 de agosto del 2022, porque el gobierno nacional siempre nos hacía caso omiso, en esta asamblea está conformado por gremios, por el gremio civil, el gremio profesional, el cuerpo de ingenieros, arquitectos, o sea, ahí es un gremio de choferes, del transporte pesado, es un gremio, nosotros como jóvenes, que estamos involucrados en este proceso, porque está afectando a todos, a los estudiantes universitarios, le afecta a los profesores, a los doctores, entonces, a todo el mundo nos afecta. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el resultado negativo de tener vías en pésimo estado? Aparte de dañarse los vehículos, aparte del tiempo, aparte de los accidentes, aparte de todo, está, me imagino, Jefferson, la economía, ¿no? ¿Cómo les afecta al bolsillo? A ver, yo le quiero poner un ejemplo a usted, Nelson, que no me va a dejar mentir. Usted prefiere viajar en un, al turismo, me voy en esta parte, ¿no? Ya. Usted prefiere viajar en una carretera, usted va a ir a las playas, por ejemplo, decimos, no, voy a un lugar turístico, ¿no? Voy a un lugar turístico que tiene una carretera de tres a cuatro horas, o prefiere viajar en una carretera de catorce horas y horas acá, a los, a los lugares turísticos. No, pues de ley, yo me voy por acá, porque imagínate irme allá a catorce horas, un infierno. Exacto. Exacto. Entonces, eso es lo que se le quiere hacer ver al gobierno, pero ellos están cerrados los ojos, vendados los ojos, y se escudan en cosas pequeñas. Que no hay licencia ambiental, que no hay esto, que no hay lo otro, o sea, siempre le ponen una excusa. Pero si fuera que hagamos esto para otras provincias, la provincia grande, Pichincha, Guayaquil, ellos sí necesitan todo. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido olvidados. Siempre hemos sido olvidados. También afecta al turismo, una parte. Afecta a los hospitales, a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay personas que están con alguna enfermedad ya catastrófica, que tienen que, la vida o la muerte. Entonces, ellos dicen, no voy a arriesgarme a viajar catorce horas, cuando podía viajar ocho horas, mejor pierdo esa cita. Y a veces tenemos que, como se dice, tenemos que perder esas citas tan importantes de vernos con nuestros doctores, a veces hacernos los chequeos, a veces las diálisis, muchas cosas que pasan. Y las ambulancias, las ambulancias no pueden correr mucho porque no les permite. No, pues no, 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 y es peligroso. Oiga, ¿y sabe qué, Jefferson? Es irónico, porque usted empezaba la entrevista diciendo que ustedes tienen el territorio de los petróleos. Y es irónico que ustedes estén pasando esto. Ustedes no deberían pasar esto. Ustedes deberían estar óptimo, óptimo, bien, o sea, equitativo, todo, para todos. Eso es lo que se dice. Nosotros somos generadores del petróleo. Somos generadores de recursos. Y como nosotros siempre decimos, que, ¿cómo es la cosa? O sea, tenemos petróleo. El petróleo está 120, poniéndole un ejemplo porque cada día sigue subiendo el barril. 120. Y no tenemos una carretera, no tenemos universidad, no tenemos cosas dignas que a la provincia de Sucumbíos. Esto en el 2029, para contarle un poco, ya firmaron un acuerdo, firmaron un acuerdo donde se comprometió al gobierno a hacer los estudios y hacer la carretera de cuatro carriles para la provincia de Sucumbíos. En el gobierno del 2019, cuando estaba en el periodo de Don Lenín Moreno, ya. Ahora en el 2021, en el 2021 y 2022, se ha seguido exigiendo y nada, no nos hacen caso, nos tienen a lo olvido. Y ahora nuestras autoridades, nuestras autoridades solo les preocupa de aquí a nivel local y a nivel provincial y a nivel nacional, solo les enderizas el dinero. Y otra, que ellos no pueden hacer nada porque les tienen como un tabú. Les tienen amarrado la boca para decir, no, no podemos, no vamos a hablar, no vamos a decir nada. Porque primero están mis derechos de la libertad y no, y al pueblo no les interesa. Pero cuando son los votos, cuando viene la campaña, pues, ahí sí, hasta amigos del pueblo se vuelve. Le vamos a hacer esto. Ofrecen hasta lo que no pueden. No, pues, cuando sean elecciones, hasta te llevan la tierrita y ellos mismos empiezan a hacer la carretera y te dicen, miren, señores de Sucumbíos, aquí empiezo a trabajar. Es que así es, así es, así mismo es. Y siempre hacen lo mismo. O si no, cogen y dicen, bueno, estamos en campaña política, ahora sí, venga, el carro de la prefectura, el carro de la alcaldía, vamos, hagamos la vía, hagamos una vía alterna. Pero no hacen ni estudios ni nada.